Hola, este es el vídeo número 15 de la serie que estamos tratando sobre la leyenda negra española y va a ser el tercero y último para hablar sobre Felipe II, que ya has visto que es un personaje interesante. Las dos principales fuentes de la leyenda negra han sido Inglaterra y ha sido Guillermo de Orange, en los Países Bajos. Ahora vamos a ver problemas internos. El problema interno le vino en la forma de su secretario, Antonio Pérez, secretario de Estado y secretario del Rey. Era un hombre no de nobleza, sino un hombre instruido, y un hombre culto, y un hombre muy inteligente, y un hombre, sobre todo, extraordinariamente ambicioso, sin ningún escrúpulo por ningún sitio, y dispuesto a cualquier maniobra maquiavélica con tal de salir adelante. En la corte de Felipe II había una corrupción absolutamente indescriptible. Es decir, la gente que cree que lo de la corrupción es un fenómeno puntual o moderno o nuevo en la cultura española, pues que no, no. Ya el reinado de Felipe II era extraordinariamente corrupto. Bueno, entre otras cosas, primero porque la corrupción ya venía de atrás, segundo porque se acumulaba y se centralizaba un poder enorme, y eso siempre genera corrupción. Esa es la fórmula típica y clásica de la corrupción. Bien, pues Antonio Pérez, usando su inteligencia, su habilidad política, era el principal consejero del Rey. El Rey le hacía normalmente caso en casi todas las cosas que hacía, y veía que con esto le iban bien las cosas al Rey. Antonio Pérez cada vez ganaba más poder y más dinero. Pero se hizo muy rico y ostentaba de su riqueza encima, cosa que es muy peligrosa. Dentro de la corte de Felipe II había, pues también cuando hay tanto poder, tendencias, bandos que disputaban entre ellos. Bueno, en este entorno tan democrático y tan simpático, pues aparece la figura de Don Juan de Austria. Es importante para entender esto. Don Juan de Austria era un hermano bastardo de Felipe II, es decir, otro hijo bastardo de Carlos I. Y como te dije, había contribuido mucho a la repoblación de Europa. Bueno, pues Juan de Austria, muy jovencito, fue puesto como comandante de la flota combinada de varios países, entre Venecia y el Vaticano. Una flota combinada para atacar, para combatir a los turcos. Y bueno, pues Juan de Austria debía tener 21 o 22 años y ninguna experiencia, pues bien, fue puesto como un comandante prácticamente nominal. Quienes hicieron el trabajo fueron expertos marinos que iban en la flota, ¿no? Porque si no, nada. Bien, pero alcanzó una notable reputación que poco después se le erosionó esa reputación, pues cuando los turcos se recuperaron de esa derrota y le dieron unos disgustos tremendos al rey de España, por ejemplo, volviendo a tomar Túnez, que fue realmente grave, un asunto muy grave. O sea, la política de Felipe II con los turcos fue un desastre y un fracaso. Pero es igual, este no es el tema de ahora. Porque los turcos parece que no le hicieron leyenda negra a Felipe II, o si se la hicieron, no nos hemos enterado. Bien, el caso es que Juan de Austria, pues fue sacado del escenario militar bélico del Mediterráneo y, bueno, pues con la poca experiencia política que tenía, fue enviado a un sitio tan difícil y tan complicado como los Países Bajos. Bueno, es realmente muy curioso. Y además, por influencia de Antonio Pérez, del secretario de Felipe II, Antonio Pérez, le consiguió poner a un amigo suyo, uno de confianza, como secretario de don Juan de Austria para que le espiara. Fíjate cómo estaba el ambiente. Era un tal Escovedo. Escovedo pasó a ser el secretario de don Juan de Austria, pero en el fondo era el hombre de confianza de Antonio Pérez para espiar a Juan de Austria y todo esto, obviamente, pues con el conocimiento y con el aplauso de Felipe II porque habían conseguido generar sospechas de que Juan de Austria estaba tramando algunas cosas que quizá no estaban completamente alineadas con la política internacional de Felipe II, sospechas. Lo típico de siempre, cuando tienes mucho poder y ganas más, pues eso. El caso es que en un momento determinado Antonio Pérez vio que Escovedo ya no le era muy de confianza, que poco más o menos que había cambiado de bando y que ahora pues estaba sirviendo lealmente a su jefe Juan de Austria. Entonces se le ocurrió la brillante idea de sugerirle al rey, a Felipe II, que a lo mejor sería eliminar a Escovedo, pero no eliminarlo despidiéndolo o no sé, sino matándolo. Un asesinato de Estado. Y al rey Felipe II le pareció verano. Menudencias comparado con otras cosas, ¿no? Asesinar a un secretario, ¿qué es esto? Nada. El gran bien de la patria y de la fe y de todo esto puede pasar por encima de estos pequeños detalles, ¿no? Y efectivamente mataron a Escovedo, ¿no? Bueno, y ahí empezó a enredarse todo, porque parece ser que la familia de Escovedo pues empezó a hacer averiguaciones y empezó a soliviantar las cosas. El bando político que era contrario al bando donde estaba Escovedo, pues empezó también a mover sus cosas. Ahí había gente tan importante como el duque de Alba, por ejemplo, o el inquisidor general. Entonces el suelo empezó a moversele, porque se empezó a plantear la posibilidad de que Felipe II al final fuera visto como culpable del asesinato de Escovedo. No es que pasara nada, porque al fin y al cabo el rey podría haber dicho, sí, lo maté y ¿qué pasa? ¿Algún problema? Es que a ese hombre le daba exactamente todo lo mismo. Pero, en fin, quizá quiso guardar las apariencias de alguna forma. Total, que el tema es que intentó cargarle toda la responsabilidad única y exclusivamente a su secretario, Antonio Pérez. O sea, pasó a ser el chivo expiatorio. Fue detenido, fue interrogado, etcétera, etcétera. Claro, cuando Antonio Pérez se dio cuenta de cómo iba la jugada y que de ahí no iba a salir vivo, porque eso estaba claro, ya conociendo los métodos que él ya conocía y que los había implementado, ya sabiendo lo fácil que es asesinar a un secretario, el hombre tomó la sabia decisión de salir zumbando. Bien, pues huyó al reino de Aragón. Y porque su familia era originaria de Aragón y porque, bueno, pues él pensaba que ahí quizá podía obtener algún tipo de protección. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que es interesante. Que Felipe II era rey de Castilla y rey de Aragón y Flandes y Nápoles y Sicilia y México y todo lo que tú quieras, pero se los consideraba como estados distintos. Es decir, estados distintos absolutamente en todo. Es decir, las leyes que gobernaban los Países Bajos o Luxemburgo o el milanesado o Sicilia eran diferentes entre sí. Y lo que se suponía dentro de aquellos tiempos era que el rey respetaba la legalidad y las normas y las costumbres y el derecho y todo de cada uno de estos países, que en realidad eran países independientes. Es decir, en esos momentos el rey Felipe II era rey de Castilla y de Aragón. Pero eso no significa que las leyes de Castilla se aplicaban en Aragón o que las leyes de Aragón se aplicaban en Castilla. De hecho, incluso tenían diferentes monedas, tenían diferentes pesos y medidas, tenían diferente todo, absolutamente todo. Bueno, esto es así. Es decir, no... Bueno, pues entonces cuando este hombre, Antonio Pérez, se fue a Aragón, pues se acogió a las leyes peculiares de Aragón, llamados los fueros de Aragón. Y entre otras cosas lo que se decía era que a un aragones se le debía juzgar con la regla de esas leyes. Entonces, claro, llegó Felipe II y dijo, a este me lo mandan. Y entonces el hombre, el principal, el que mandaba en Aragón, que era el justicia mayor, un tal Juan de Lanuza, que, bueno, era joven en el cargo, su padre había muerto poco antes, dijo que no, que no lo pensaba mandar porque iban a cumplir, iban a seguir las leyes de Aragón. Y que le juzgarían en Aragón y todo lo que se tuviera que hacer, pues se haría en Aragón. Con lo cual parece ser que a Felipe II esto no le gustó nada porque se temía que si había un juicio que él no podía controlar directamente, podía descubrirse cosas que él no quería que se descubrieran y tenía realmente pánico de los documentos secretos que pudiera Antonio Pérez guardar consigo. Entonces, bueno, pero esto nada, esto son minucias para Felipe II. ¿Qué es lo que hizo? Invadió Aragón con una tropa castellana. Es una absoluta violación de cualquier clase de norma y principio político pensable. La invadió, literalmente la invadió. El jefe Lanuza hizo lo que se supone que debía hacer, defender su reino ante una agresión castellana. Y bueno, pues perdió obviamente, es decir, la desproporción era enorme y lo acabaron matando. Es decir, Lanuza murió. El rey Felipe II exigió que se hicieran unas cortes de Aragón que se hicieron muy cercanas a la frontera con Castilla y bajo la supervisión del ejército castellano. Con lo cual lo que quiere decir exactamente es que políticamente hablando, Aragón perdió toda su independencia. Fue un terreno avasallado, aplastado, en una ignorancia y un abuso completo de todo lo que pudiera ser legal, legítimo, aceptable políticamente en aquellos tiempos. Bueno, el caso es que ante esta situación, Antonio Pérez una vez más huyó de Aragón y bueno, Aragón quedó aplanado ya por los siglos de los siglos y se fue a Inglaterra. Entonces, pues en principio fue bien recibido para ver qué información trae este de España. Pero parece ser que la información que traía, además del desprestigio hacia el rey, no involucraba nada especialmente sensible y no le hicieron mucho caso. Después se fue a Francia y bueno, tampoco parece ser que la información que tenía era, por decir así, estratégicamente vital. El hombre publicó sus relaciones en Francia y dijo todo lo que sabía y todo lo que pensaba sobre la forma de actuar de Felipe II. Y esa es una de las grandes fuentes de la leyenda negra porque expuso a todo el mundo lo que estaba pasando en la corte española. Que, como ya te vengo diciendo, era realmente mucho, muy corrupto y muy malo. Claro, los aragoneses, amigos de la leyenda rosada, que los hay, de este asunto no les gusta hablar porque fue contrario a los intereses de Aragón. Pero, en fin, ellos ahora son unos españolazos fantásticos y les da lo mismo todo. Y les da exactamente igual. Pero ahí está, este es uno de los datos para la leyenda negra de Felipe II. Podría haber muchos más. Lo que ocurre es que no se han explicado bien porque las víctimas fueron personas que no tenían ese poder de darse a conocer. Por ejemplo, los moriscos. Los moriscos, después de que los estuvieron acosando, pero realmente acosando durante muchísimo tiempo, finalmente se sublevaron. Pero acosó incluso económico, de quitarles sus fuentes de vida y de trabajo. Entonces, al final, hubo una rebelión. Claro, ¿cómo respondió Felipe II a la rebelión? Y peor, siendo moriscos. Pues los aplastó. Es decir, mandó ejército, parte del ejército que tenía en Flandes, los mandó a Granada. Y la matanza fue absolutamente brutal. La represión fue brutal. Y de esto hay testimonios y relaciones. Esto está muy claro. Pero lo que pasa es que los pobres moriscos eran unos muertos de hambre. No tenían a dónde ir, ni en dónde publicar sus quejas, ni nada de nada. Y todo esto ha quedado prácticamente en el olvido. La gente no sabe estas cosas, pero aquello fue un auténtico horror y un espanto. Otros que podrían haber dicho cosas muy interesantes sobre Felipe II son los portugueses. Que claro, Felipe II hizo valer sus derechos al trono de Portugal, mandando al duque de Alba por delante con un ejército que fue aplastando con todo. Y allí puso, efectivamente, la mano castellana a gobernar Portugal. A los portugueses no les hizo ninguna gracia. Y bueno, tardaron unos 50 años en salir de la férula castellana. Pero desde luego de aquel entonces no guardan un excesivo buen recuerdo sobre España. Y ahí ellos piensan que con los españoles está muy bien ir paralelos, ir juntos, pero no revueltos. Muy bien, con esto terminamos. Seguiremos hablando algunas cosas más de la leyenda negra. Cuídate y hasta pronto.